¡Por la corona! ¡Se va la obra! ¡Por la corona! ¡Se va la obra! Solo me queda agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por acompañarme en este día tan especial. Estaban que he soñado con esto ya hace mucho tiempo y gracias a ustedes que estoy aquí para que ustedes me dan fuerza a seguir adelante y les prometo que la próxima vez que me vean será coronada con un saludo. ¡Este! 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 ¡Viva la corona! ¡Viva la corona! ¡Gracias!